Andrés Díaz, Zelaya, se viene el Kili, se viene el Kili, que libre está Di María, a ver si el Kili lo vio, el Kili lo vio, es el primero del partido para Central, aparece el arquero Caranta, el de la pelota es Di María, a presionarlo va el jugador Maidana, no se le fue a Di María, sigue Di María, sigue Di María, tírelo Kili, centro de Kili para el Toti Ríos y la baja, atención con Díaz, la baja, atención con Díaz, atención con Díaz, no lo cante, no lo viste, no se abraza el arquero Caranta, salvó a Boca, la más clara del partido, fueron para Central, la metía muy bien Cusineri para Machín, que le va a ganar a Morel, por adentro Montenegro, por adentro Rolfi, me gusta el Rolfi, me gusta el Rolfi, que bien Machín se va a animar con las urnas, gol de Deniz, gol de Deniz, gol de Deniz, no, no lo canta ahorita, no se abraza, sí, se ha salvado Boca, sí, se lo perdió Deniz, sí, se lo perdió Armenteros, por ahora siguen 0 a 0, se viene Díaz, por el otro lado está Juan Eluchanz, acá la tiene Rolfi, Eluchanz habilitado, si viene al centro está Deniz, o Moreno, 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 Deniz, 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 el arquero Caranta acaba de salvar a Boca, otra vez Caranta, en la mejor tapada de que es el arquero de Boca, evitó el gol de Deniz, ya le había ganado. El que va a tener la posibilidad de poner el cuarto, va a ser Acevedo, San Lorenzo, sin llegar a bailarlo, mostró una superioridad sobre Boca. Perdía la posición con Moreno, libre escudero por izquierda, a ver si lo verá escudero, sí, lo vieron, se viene el pinchis, pasado Castromán, pasado Castromán, acá Ocampo, ahora, 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 aparece Caranta. Pelegrino, aquí la tiene Méndez, ahora Ocampo, la sacaba Clemente, pero habilita a Valborín, le va a quedar para Moreno, la quiero Ocampo, la quiere Moreno, la quiero Ocampo, aparece Caranta, sí, extraordinario, Caranta. La cambiaban para Robles, la saca Silvestre, completa Ibarra, Ocampo, para pegarle, señoras y señores, Caranta, puedo decir que Caranta es... De Nicolás Spoli, Tacuara del otro lado, busca el hueco, le da de zurda y Caranta que la tira al córner. Arrieta y Newells va a tener la más clara, los 43, Bernardelo, derechazo, y Caranta muy bien, la saca al córner, va a encenderse. Newells iba por el empate con un hombre menos, Arrieta abre bien para Gastón Aguirre, derechazo, y Caranta... La academia, y aquí la busca Morales, Coribarra, Morales, Morales ganó para empatarlo, se viene, se viene el enano, se viene el enano, el piojo lo empata, no, porque aparece Caranta y ahora Silvestre. El centro, ya va... Caranta, cuando se venía el gol del Colorado, a punto estuvo de ganarlo Racing. El juvenil de la selección argentina pone el 2 a 1. Ocampo para Méndez ahora y Caranta, providencial, la respuesta del ex instituto. Que no sale mucho a cortar por arriba, pero debajo del arco parece un arquero mucho más grande. Aquí resuelve otra vez, porque después del pase de Cabral lo tenía Castromán, y Barra tocó contra su propio arco. Más de Darío Campo, un jugador 100% desequilibrante, y otra vez Caranta para mandarle al tiro de esquina. Golpes ya se veía venir esta historia, aunque la imagen que dejó Vélez es como para que el técnico continúe en el cargo. Ocampo para Zárate, Caranta de vuelta. Estuvo cerca el capitán del conjunto local, y aquí otra vez salva Caranta frente a Castromán. Que iba a buscar el partido, pero con ciertos contratiempos. Mire este Sino, que se iniciaba a los 3 minutos de partido, ahí está Russo, aquí en el segundo tiempo donde llega Libertad a los 4. Caranta otra vez, el centro de Marina, aquí no llegaba por atrás. Deboca en la barrera, ahí va batalla, ¡ah! Caranta, volando el arquero y sacando la pelota del ángulo. Pelota a Medina, la quiere meter Medina, insiste Medina, que bien la hizo, se mete Medina, engancha Medina, es un golazo Medina, ¡ah! Caranta, tapó Caranta, tapó el arquero. Ahí saque el lateral para el conjunto colombiano, no, el centro que se vino, ¡oh! Caranta, Caranta que manda la pelota al córner. Aquí te tapan todos, ¿eh? Impresionante la reacción del arquero. Corner corto, bien el centro, bien González, Martínez, de lo mejor, señores, en Cúcuta. Martínez, Pérez, libre por el otro lado, buscando Torres, Pérez, tapó Caranta, la regalaron para Córdoba, ¡ah! Se salva, se salva, boca, señoras y señores, pegó el palo esa pelota, ¿no? Saque de meta para el conjunto argentino. Martínez es el más peligroso. Así la paró Malgarcía, Palacio. La pelota la perdió Palacio, atención. Viene Bustos. Intenta, Cúcuta, pelota, adentro para Pajoya y ya está, tapó Caranta. Salvó Caranta lo que era el descuento y penales, señoras y señores. Caranta salvó, Caranta salvó, el técnico que trae la cancha. El técnico en el segundo palo, ojo con los brazos de Diego. Ahí va Moroso con el centro, viene Chiavi, ¡palo! Salva Caranta, salva Caranta, señoras y señores. Cuando arremetía Diego Sousa, lo tuvo Rolando. Montenegro. Qué bien Montenegro, libre Denis y gol. Libre Denis para definirlo, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, no. Señoras y señores, Caranta con la cara, creo el arquero. Con la cara, acaba de salvar al club atlético Boca Juniors, era gol de Denis. Sigue Denis, libre Mareque. Mareque tiene buena media distancia, pero ya sale a marcar, no le des más. Mareque, tiene buena media distancia Mareque. Es Mareque Díaz, ¡Mareque! No lo cante, no lo grite, no se abrace, notable. El arquero Caranta, esto sigue 2 a 1 para Boca. Espectacular, Boca defiende con 4 atrás, pero no lo hace nada bien. Morel Rodríguez se equivoca frente a Sánchez Prete, que tiene para darse la Mendoza. Pero, prueba, saca Caranta. De gimnasia, de cupú y entre otros. Bien Grisales, bien Ribarola. Toque para Gandin, y miren la espectacular atajada de Mauricio Caranta, que salvaba a Boca. 2.000, 2.001, 2.003 e 2.007. E em 2.004 foi vice campeão, perdeu a final para o Once Calmas. Olha o time do São Paulo chegando, saindo o gol 40. É o Breno que está lá na área. Volta a bola para a Souza. Foi travado na hora do cruzamento. Aí tenta puxar o contra-ataque, o time do Boca. 17 minutos, será que pinta o primeiro do São Paulo? Passou pela barreira. Caranta! Grande defesa do goleiro do Boca. Ela caiu no pé do Souza. O Muricy botou o André e soltou um pouco mais o Souza. Que tem essa qualidade aí, ó, de segurar a bola, de prender o lance. Tocou o bolão para o Hugo. Pode devolver para o Souza. Olha o gol da classificação. Vai Souza, bate para o gol. Caranta! Le va a pegar el surdo Ansaldi. Atento en esta carianta, seis minutos. Le da Ansaldi, se va cerrando. Caranta! Se cerraba la pelota. Ahora Matias, Donet, qué lindo está el partido. Donet, la tira a Matias. Para Ansaldi. Que la domine y meterá al centro. Ahora con la derecha y para abajo. Y qué buena y pasó. Y está! Atapa o el arquivo del robot en el área. La terminan sacando. Se ha salvado otra vez Boca. La van peinando. Señoras y señores, se viene River. La pueden sacar para Afonso también. Pero para mí le pegaría. ¿Le pegás vos burrito? Claro. Ortega! A Belushi, ¿esto vale? No lo cante. No lo griste, no se abrace. River sigue ganando. 1 a 0. Notable. La pidió ni nada por el estilo. Pase precisamente de Piatis para Maggiolo. Zurdazo. Rechaza bien. 3 del otro. La jugada viene por este costado. Mosquera cabecea. Y salva espectacular. Y de esa infracción de Morel. Tiro libre. La primera es de Castiglione. Rebota. La segunda va a ser de Yacuzzi. Aquí, la chilena. El gol de Calderón. No, Caranta. Villar ahora sí. No, Caranta. Mosquera. Sí. No, Salva Caranta. Espectacular. Vesiona Lázaro. Busca Castanio. No, por día Vargas. Castanio. Castanio. Heridos para empatar. Tapó Caranta. Tapó Caranta. Aplauso para el arquero de Boca. También puede estar el segundo. Puede ser de Zan. La tiene a Frindler. El que volvía era Bocelli. El que se viene es ahora. Blanco, 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 blanco. ¿En qué termina? Blanco la sacan ahora. Y esto vale, y esto vale, y esto vale. El Pepe fuera adentro. El Pepe fuera adentro. Caranta. Caranta se quedó con lo que era la victoria de la luz. Con lo que era otro gol de Zan. Y acá se viene Martín Palermo. El 4 en la barrera. Galván, Caranta. Ahora para la foto y la sacó nomás. Tirosa todo esto, Rodrigo. Ahora me contás porque se viene por el medio. El número 5, Pacheco. La mete Pacheco para Toneloto. Caranta. Impresionante. Espectacular. El arquero de Boca. La media vuelta. Letal de Toneloto. La respuesta del arquero tirando el córner. Los arqueros. Medrán y Caranta se lucen en este partido. Buen pase entre líneas de la rera. Ahora la dejaron para el número 5. Pacheco. Pacheco. Caranta. Toneloto lo puede. Y Maidana le echa al córner. Otra vez Caranta. Final que no fue. Gimnasia. Empezamos en la segunda etapa con un ataque del conjunto tripero. Cabezazo. Le queda solo a Escobar. Y el que tapa muy bien jugándose la vida es Mauricio Caranta. La equipo. Y recordamos que Boca estaba con 10. Gimnasia. Otra vez. Viene el centro. Cabezazo de Diego Alonso. Muy bien. La etapa. Mauricio Caranta que era figura hasta acá. El número 1. Y Gimnasia que sigue atacando. Esta vez por derecha. Va a venir el centro atrás. Y otra vez. Magnífica. Acá para tirar. Rolconi. Montenegro libre. Montenegro. El arquero de Boca se llama Mauricio Caranta. Y acaba de salvar a su equipo. No cabecea del todo bien. Rolfi tenía el segundo independiente. Estreñamente solo. Cabezaza. Cabezaza muy mal realmente. Lo espera a él misma. Libre Rolfi. Libre Rolfi. Si te gusta pegale. Como no te va a gustar Rolfi querido. Acaba de salvarse Boca otra vez. Cuando las cosas vienen complicadas en Boca. ¿Quién aparece? Gente de Boca para el juvenil. Lo intenta Romero. Ahora el Rengo Díaz. El rebote. El remate. Y espectacular Caranta. Bajo de los 20 grados. Para Benedetto 5 grados va con cero. La pelota para Fierro. Marcó para Boca. Ahí está Fierro. Caranta, Caranta, Caranta. Señoras y señores. Caranta salva el arco de Boca. Esto era empate. Preguntaste hace un rato. ¿Atajó alguna Caranta? Fierro. Pataglia. Pensemos lo siguiente. Se molestó con Roccaña. Guantame. Aquí está buscando Villarreal. Otra vez con Fierro. 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 Caranta. Si faltaba Caranta. Aquí está Salazar. Y otra vez Fierro. Y este es Vena. Señores Caranta. Caranta salva otra vez. Sabón. 35 minutos. Se viene San Lorenzo Aureliano. Le vas a pegar. Pegale. Claro Aureliano. No lo cante. No lo grite. No se abrace. Era el gol de Aureliano Torres. Tiro de esquina. Deja que se volvía Cáceres. Pegale Aureliano. Hay que pegarle. Claro Aureliano. Aureliano. Ahora es increíble que Boca no deje ningún jugador para el rebote. Sobre todo para alguien que... Saliendo con la pelota para acá el conjunto brasileño. La meten para Moreno. Arriba la quiere Cáceres. Muy bien Cáceres. Sale Maidana que está molestado. Atención que la tiene Wagner. Marcinio. Marcinio. Caranta. Caranta acaba de salvar a Boca. Que sigue ganando por 2 a 1. ¿Qué es Morel? Morel. 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 ¿Qué hiciste Morel? Quiere estudiando su juguete con Caranta. La media vuelta de Iván Moreno. Nadie le gritó a Morel. Lo comió desde atrás. Y todo. Siento. Bueno para... El Luz Bercio. Pero hay que pedirle al arco. A ver. Bruja al arco. Caranta. Dice. Ojo eh. Que está Cáceres. Allá solito. La pelota va a venir. Ahí Boca juega la posición adelantada. La mete Esmerado. La saca Cáceres. Y Huracán en el final del primer tiempo. Tiro de Cáceres. Y ahora Barrientos. Dos veces. Caranta. Espectacular. Segunda parte. Huracán va a tener la más clara del partido. Pifia Cáceres ante el pase de Toranzo. No se equivoca en la definición. Un flojo Hernán Barcos. Salva Caranta de muy buen partido. Tal vez el mejor. Varios meses. Patea Arano. Y otra vez Mauricio Caranta rechazando. Mareque. Y ahora se... Mirálo a Mareque. La jugada que se mandó Mareque. Por el amor de Dios. Y terminan goles de Mareque. Aquí está Núñez. Y terminan goles de Mareque. Núñez. Gritenlo con Mareque. Pipita. Caranta. ¿Cómo puede ser? Dice Isca cuando Boca perdía la pelota. Y vienen estos cinco contra tres. Porque Vargas viene atrás. Remate. Peja. Muy bien Caranta.